¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aribón! 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 ¡Arib ¡Gracias! Vale Puigda, ale Puigda, ale, ale Ale ramo, ale, ramo, ramo Ale Puigda, ale Puigda, ale, ale Al ,amo, ale ramo, ramo, navo ¡Vamos,amos,amos,amos! ¡Quinta, quartilla, quartilla, quartilla! ¡Vamos,amos,amos,amos! ¡Vamos,amos,amos! y la yora, Erigón ¡Eso es gorro! ¡Erigón! Erigón Y la yora, Erigón 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 y la yora Erigón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrí! ¡Sí, señor! ¡Yay! ¡Muchas gracias!